¡Suscríbete! Estoy muy agradecida de que este evento se esté llevando a cabo de un buen, que lleve un buen servicio y que ojalá que no sea este año el último año que será. Al volván de la música, de la barriga, de los alumnos del Instituto Tecnológico del Istmo, a este con cual recibimos a la reina Lizbeth Marcos Hidalgo. ¡Suscríbete! La asistencia que nos viene a la presentación para que vayamos nuestra organización, toda organización, todo grupo, siempre la combinación, el dinamio mujer-hombre, es importante. La asistencia que nos viene a la presentación para que vayamos nuestra organización, toda la asistencia que nos viene a la presentación para que vayamos nuestra organización, toda la asistencia que nos viene a la presentación para que vayamos nuestra organización, toda